Muy buenos días, cordial saludo. Soy el padre Edgardo Figueroa, soy el nuevo capellán del Centro Regional de Bucaramanga. He sido recibido con mucha alegría en esta sede de Uniminuto Bucaramanga y a través del ambiente universitario, a través del ambiente docente, a través del ambiente de colaboradores, ha sido una acogida como de familia, ha sido una acogida de mucha fraternidad y en ese ambiente estamos para compartir aquí en Uniminuto. Quiero hacer una invitación a todos, ustedes, docentes, estudiantes, colaboradores, administrativos, y es que tenemos en nuestra capilla una serie de actividades, de disposiciones para ofrecerles a ustedes en la vida espiritual, en la vida como personas de esta gran familia Uniminuto, pero también para compartir todos los momentos de alegrías, de dificultades, todo lo que ustedes puedan solicitar a nuestra capelladenía. Estamos a la orden, estamos al servicio de ustedes. Recuerden que nadie se quede sin servir. ¡Gracias!